La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conéctate con nosotros. ECO.ARROBA.ECOMEDIOS.COM Desde el año 2010, proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a El Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática. Con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo. Miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH. Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza El Observatorio del Trabajo, temporada 11. 10 años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados, seguidores del Observatorio del Trabajo. Ustedes son los protagonistas de este tiempo. La programación del día de hoy, como todos los finales de mes, tiene que ver con la innovación abierta. Y nada más y nada menos tenemos la oportunidad de tener hoy con nosotros para dialogar en profundidad sobre este proceso que deben tener las personas y las organizaciones en este tiempo para readaptarse, para adaptarse a los nuevos tiempos de cambio que vivimos. Vamos a dialogar con María de los Ángeles Apólito, la subsecretaria de Economía del Conocimiento, que esta área que es central porque hoy, en este tiempo, el efecto llamado es el conocimiento, es el valor añadido que le damos nosotros con nuestra mente, la creatividad, el talento. Y para eso es necesario un proceso que tiene que ver con la innovación, ya sea cerrada, pero como los tiempos de cambio que vivimos son tan veloces, tiene que ser abierta. También tenemos, como siempre, como cada programa, la sección de innovaciones sociales que hicieron historias con Vicente Españolo. Hoy nos va a hablar sobre una prospectiva y dos prospectivas después del COVID. Tenemos la selección de noticias realizadas por el investigador social, Jorge Alberto Potente, y algunas novedades que le vamos a dar que tienen que ver con la innovación y con la seguridad y ambiente en el trabajo. Y hoy se suma un columnista que vamos a tener todos los programas, el especialista más importante que hay en este tiempo en temas de transformación digital. Le estoy hablando de Alfredo Vela Zancada, que pueden ingresar ya a su web, que es texinformacion.com, que nos va a traer todas las novedades sobre este tema. Y, por supuesto, nuestra columna especial de esta embajada, que somos nosotros de este certamen de innovación abierta que se hace allí en Salamanca, donde estudió Manuel Begrano, nuestro fundador de la bandera nacional. Nada más y nada menos nos va a hablar el CEO de Startup OLE, startupole.es en la página, que es nada más y nada menos que el profesor Emilio Corchado. Gerardo Subirana, ¿te parece si vamos ya a escuchar a Vicente Españolo? La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio ideas para innovar con el licenciado Vicente Españolo. Vicente, ¿qué innovación social tenemos para el día de hoy? Buenas noches, escuchas. Señora Margarita, cumplí con su pedido. Gracias, Juan. Bien, el cambio post-COVID-19, ¿para qué? Sigamos sembrando innovación social para cosechar en el futuro. Nuestra semilla, la resignificación de conceptos para comprender los contextos y adecuar conductas. Abrazo a la primera línea del salvataje pandémico. Nuestras condolencias a quienes perdieron familiares. El cambio post-COVID-19, ¿para qué? Aquí hablamos del Estado y su presencia. El trabajo, lo social, las desigualdades, la tecnología de la imagen y sus riesgos. Y de la ley. Todos sabemos sus desajustes. Lo grave que es que muchos lo padecen. Es trágico que en el siglo XXI todavía tienen vigencias las frases de Solón, 638-558 a.C., sobre la inaplicabilidad de las leyes para los fuertes y poderosos. La del marqués de Sade, no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con el dinero. La de Hobbes, 1588-1679. Las desigualdades han sido introducidas por las leyes civiles. Hoy sabemos y vaticinamos que la vida post-COVID-19 será distinta. Nos adecuaremos a la nueva realidad. Modificaremos todo. Estado, trabajo, lo social, tecnología, las leyes. Seguro que con más tecnificación y sofisticación, pero reeditando los mismos desequilibrios poblacionales, urbanos, ecológicos, de seguridad, la salud, la desocupación, la marginalidad y la exclusión. Eso sí, de modo más sofisticado. Heráclito, filósofo del cambio, en el 540-480 de C. Cristo, sostenía. La salud humana es un reflejo de la salud de la Tierra. A la Tierra la estamos destruyendo. Nuestra salud empeorará. No solo tenemos que ver qué cambiamos, debemos preguntarnos para qué. Esto implica poner bajo estudio el cambio mismo, es decir, resignificarlo. ¿Cómo? Que las distintas responsabilidades políticas, administrativas, jurídicas, empresariales, sindicales, se pregunten. ¿En qué contribuimos nosotros para estos magnos desequilibrios y además dejar de dar respuestas para sortear la coyuntura fundando de la culpa la tienen los otros? Las respuestas deben focalizarse en la solución de las necesidades, problemas e inquietudes de la comunidad. Resignifiquemos el cambio. Si no, lo que modificaremos será perfeccionar más científica y tecnológicamente las desigualdades, injusticias, las exclusiones y las atrocidades de la historia. ¿Cómo? Con la acción más revolucionaria, la conversación, reconociendo al otro y construyendo consensos. Mohamed Yunus, entrevistado por el Alconar Amon por la Nación sobre el COVID-19, propuso, si queremos esta oportunidad para crear un nuevo mundo, debemos construir nuevos caminos basados en nuevas formas de pensar. Continuó, invito a los políticos, a los empresarios, a los activistas sociales y a los pensadores a prepararse para aprovechar al máximo esta oportunidad. Argentina, argentinos, a las cosas. Y tengan presente, donde no hay palabra, hay violencia. No nos quejemos. Gracias, escuchas. Margarita cumplió su pedido. Buenas noches. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. Crece la importancia del comercio con China. En abril, la República Popular de China se convirtió en el principal socio comercial de la Argentina, desplazando a quien detentaba ese puesto, Brasil. Esto es según un informe difundido por la Cámara de Exportadores, CERA. De acuerdo con el estudio realizado sobre la base de datos del intercambio comercial, China concentró el 11,7% de las ventas totales de Argentina y el 14,1% de las importaciones. De este intercambio, la Argentina registró un superávit de 98 millones de dólares en abril, lo que es importante ya que durante el año 2019 el intercambio fue deficitario. Entre los principales rubros se ubicaron previsiblemente los porotos de sojas con el 52% del total de las ventas, carne bovina congelada y deshuesada el 29%, camarones y langostinos 8%, grasas y aceites animales o vegetales 6%. Según Consigno CERA, hubo un impulso proveniente de la reapertura de fábricas y las órdenes de exportación atrasada y de la venta de equipos médicos, pero los analistas creen que hasta que la situación no mejore en el resto del mundo, China enfrentará una demanda externa más frágil. Colombia tomó una cuestionada medida para reactivar su economía. El presidente colombiano Iván Duque decretó, como parte de las medidas para reactivar la economía, que durante tres días los colombianos no pagarían el impuesto al valor agregado en una lista de alrededor de 100 productos, la mayoría electrodomésticos. El primero de esos días fue el pasado 19 de junio y los siguientes serán el 3 y 19 de julio. Este pasado viernes, los colombianos vivieron una euforia de compras con aglomeraciones en comercios, mientras simultáneamente los medios difundían que el día anterior Colombia había registrado nuevo récord de contagios y muertes. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, les dijo que todo el esfuerzo de la cuarentena fue echado al traste por una decisión que no tiene sentido económico, social ni epidemiológico. Si la medida tuvo impacto económico o en mayores casos de contagios, o ambos, se sabrá en un par de semanas. De hecho, la eliminación o reducción del IVA puede ser una gran idea a tomar para impulsar el consumo. Sin embargo, este tipo de medidas, que pueden ser buenas en los papeles, al ser mal implementadas, pueden terminar siendo perjudiciales. Las pymes en crisis a nivel mundial El 20% de las pymes mundiales temen verse obligadas a declararse en quiebra en menos de tres meses por la crisis derivada del coronavirus. Así lo reveló el informe publicado por el Centro de Comercio Internacional, CCI. Este organismo, puente entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, indicó además que el 55% de las pymes consultadas indicaron estar gravemente afectadas por la crisis sanitaria y económica. Según el relevamiento, este porcentaje aumenta cuanto más pequeña es la empresa. La quiebra de una de cada cinco pymes mundiales puede implicar la pérdida de hasta el 15% del empleo mundial, según el informe. Dorothy Tenbow, directora ejecutiva del organismo, indicó que ya antes sabíamos que 2020 no iba a ser un año fácil y nos hemos encontrado con una crisis sanitaria con muchas implicaciones, no solo de salud, sino también de economía. Entre los más afectados está obviamente el sector hotelero, pero también la industria no alimentaria, los comercios y el transporte. Tenbow remarcó la necesidad de trazar estrategias para proteger a las pymes de la crisis económica, dado que éstas emplean un 70% de la mano de obra global, porcentaje que es aún mayor en países en desarrollo. Gracias, investigador social Jorge Alberto Potente. Siempre usted indagando ahí en los problemas, en los mercados del trabajo, como lo venimos haciendo hace ya 10 años, que este 10 de junio cumplimos 10 años, y la agencia de noticias Todo Startup, que pueden ingresar a todostartup.com y ahí ver la nota que nos hicieron por los 10 años, donde analizamos la situación del empleo en la pandemia y también pueden tener mucha información, mucha novedad, para que puedan ustedes conocer lo que está pasando en el mundo de la innovación. También les quiero recomendar, que es lo que vamos a hablar con la licenciada Apólito, fundamentalmente, las clases, el curso de innovación abierta, pueden ingresar a YouTube y ver en forma gratuita el canal de dirección de gestión de la innovación abierta, y ahí pueden ver las clases que vamos a dialogar en profundidad. Ya se viene la quinta clase de innovación abierta, es todos los días miércoles a las 18 horas. Ahora termina en el mes de junio una parte, ya está la mitad, y en julio, hasta el final de julio, son dos meses, unas clases intensivas con experiencias, con cuestiones teóricas, con temas que les van a ser de gran utilidad para ustedes que quieren ser partes de este cambio. También les quiero decir que este domingo 28 de junio, a las 11 horas de nuestro país, la segunda clase, el segundo capítulo de la Israel Innovation Summit 2020. Pueden ingresar a innovationexperience.org a la web directamente e inscribirse. En esta segunda edición va a haber experiencias de innovación, de, por ejemplo, cómo nos programamos para ser felices. Va a haber también otra ponencia de la ciencia al servicio del cambio, el CEO, va precisamente del Instituto Weisman, que es donde Albert Einstein supo hacer los primeros procesadores, que tuve la oportunidad de estar ahí. También va a haber charlas sobre telemedicina y el futuro, sobre cuestiones que tienen que ver con la innovación constante, sobre la innovación también con respecto al tema de la salud, el tema del cáncer, y los híbridos, que son los chips cerebrales, este nuevo elemento que se agrega a la vida humana. También el día 30, tempranito, empezamos con South Summit Latinoamérica, este Virtual South Summit que se hizo en África esta semana que pasó. Pude participar. Muy interesantes todos los proyectos de innovación de los hermanos africanos. Ahora viene la etapa del Virtual South Summit en Latinoamérica. Esto va a ser el 30 de 6, el martes, a la mañana temprano, de 10 a 12. También se vence la inscripción de aquella startup que quiere incorporarse al South Summit, que quiere ser parte de este evento de innovación abierta que reúne todo el ecosistema emprendedor como Outcraft Summit, que también acompañamos, y como también Startup Ole, que vamos a traer grandes novedades en el día de hoy para Argentina, para que vean que Argentina está liderando en la región este efecto llamado que le dimos por llamar, que es el programa que tenemos en el día de hoy. Y a la tardecita, ustedes saben que con AFOR.es nosotros promovemos la gestión de los factores y riesgos psicosociales, pero la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, a la JET, organiza un evento, un congreso de Seguridad y Higiene en el Trabajo en Latinoamérica en tiempos del COVID, liderado por el doctor Jorge Gabriel Cutuli, presidente del Instituto Argentino de Seguridad. Ahí pueden ingresar a nuestra página www.elobservatorio del trabajo punto org y se pueden inscribir. Así que, bueno, fíjense en todas las novedades que tenemos con respecto a la seguridad en el trabajo, a la innovación abierta, tema que vamos a hablar hoy de cómo puede ser un efecto llamado para el desarrollo productivo, económico y social. Gerardo Subirana, vamos a escuchar la sesión que nos trae hoy Emilio Corchado, CEO de Startup Olé punto es cada mes que nos trae sus recomendaciones y novedades que lo que está sucediendo con este evento de innovación abierta que se hace en Salamanca, España del 9 al 11 de septiembre este año. Hola a todos, hola Juan Domingo, hola a todos los radio oyentes del Observatorio del Trabajo. Hoy desde Startup Olé desde España os queremos mandar un fuerte abrazo y deciros que estamos de celebración. ¿Por qué celebramos? Porque en primer lugar estamos celebrando con vosotros con el Observatorio del Trabajo esos 10 años ese exitazo teniendo esa audiencia ese valor añadido al ecosistema y dándole potencia y cultura del emprendimiento y estamos hablando en definitiva de innovación abierta. Enhorabuena por el gran trabajo que estáis realizando. Primera forma de celebrar. Segunda fijaros hoy es un día muy importante acabamos de conocer que una de las startups que asistió a Startupolé en 2019 ha recibido una gran inversión gracias a que Startupolé les puso en contacto con unos de sus inversores con Caixa Capital Risk Fijaros todo esto ha permitido que Caixa Capital Risk junto con Cedeti hayan invertido en una startup en este caso española salmantina que se llama Milfoot todo tema de biotecnología y agro agrotec muy importante fijaros no ha trascendido la cantidad económica pero lo que sabemos es que la startup va a invertir 50 millones de euros tanto en instalaciones como en equipo por tanto imaginaros la inversión millonaria tercer punto por lo que estamos de celebración y el punto crucial un punto que marca la diferencia que marca también estrategia visión de futuro y es que el gobierno argentino a través de la subsecretaría de economía del conocimiento del gobierno argentino en este caso como sabéis del ministerio de desarrollo productivo va a participar por primera vez en Startup como región invitada esto del área de latinoamérica esto es para nosotros una gran noticia que queremos poner en valor que queremos disfrutar y celebrar con vosotros queremos dar las gracias al grandísimo trabajo que está realizando la responsable de esta subsecretaría increíble el trabajo de María Apólito quien se está volcando con todo su equipo en generar posibilidades para el ecosistema argentino y apoyar en esa fase de internacionalización en este caso como como entrada al mercado español como paso anterior para conquistar internacionalizarse en el mercado europeo por tanto estamos trabajando con María y su equipo haciendo un trabajo increíble para montar como decís ahí para montar una misión dentro de lo posible ya veremos dependiendo de la situación si será física o online pero estamos trabajando con ellos y estamos súper contentos por esta gran noticia así que el gobierno argentino en primicia os decimos os contamos que estará en Startup 2020 del 9 al 11 de septiembre gran decisión estamos muy contentos y como decimos no jugando un papel cualquiera sino que será la región invitada de Latinoamérica en Startup 2020 2020 cuarto motivo por el que estamos de celebración fijaros mantenemos cada vez un mayor número de corporaciones inversores medios de comunicación en gobiernos embajadas aceleradoras universidades que van a venir a Startup una gran noticia y ¿qué significa esto? significa el éxito del evento en pie está asegurado contamos con vosotros muchas gracias de nuevo gracias Juan Domingo Palermo gracias Radio oyentes y en una manera muy especial también dar la bienvenida a todo el ecosistema argentino a Startup Olé y en este caso jugando un papel de liderazgo de la región latinoamericana en Startup Olé fuerte abrazo y como siempre Startup Olé viva viva Argentina bueno gracias invertimos el orden de las cosas estuvimos con Emilio Corchao CEO de Startup Olé y ahora vamos a escuchar Alfredo Vela Zancada que nos trae novedades para cómo buscar empleo un saludo hoy vamos a trabajar algunos aspectos que debemos de cuidar para poder tener empleo toda la vida en primer lugar tenemos el objetivo si no tengo claro mi objetivo profesional difícilmente sé qué actuaciones voy a tener que realizar para conseguirlo es el punto de partida la constancia hay que tenerla en todas las facetas de la vida pero en nuestra carrera profesional evidentemente también también hemos de estar informados de lo que ocurre en el mundo de lo que ocurre en nuestra ciudad de lo que ocurre en nuestro sector de actividad para así poder tomar mejores decisiones la visibilidad es hoy en día una de las herramientas más importantes que tiene cualquier profesional ya que si yo necesito un profesional para cubrir un puesto de trabajo para trabajar en un proyecto me voy a ir a Google lo que voy a hacer es buscar profesionales del gremio y los que salgan son los que voy a trabajar si tú no eres visible vas a minorar tus posibilidades de éxito luego la digitalización estamos en un mundo digital las empresas están acometiendo su transformación digital con lo cual los profesionales debemos de ser también digitales la comunicación es básica hoy en día para tener visibilidad para comentar lo que hacemos para distribuir la información de nuestro proyecto profesional debemos de tener ciertas habilidades de comunicación la adaptación al cambio también es muy importante la velocidad a la que se desenvuelven hoy los acontecimientos es muy rápida con lo cual debemos de ser muy adaptables en nuestro trabajo diario la gestión del tiempo también es básica debemos de ser muy cuidadosos con qué invertimos en qué invertimos nuestro tiempo lo que nos va a hacer que seamos mucho más productivos y por lo tanto mucho más apetecibles para las empresas la formación sigue siendo básica tenemos que formarnos en todos los conocimientos habilidades y competencias tanto duras como blandas que necesitemos para nuestra carrera también hemos de ser proactivos debemos de tener iniciativa tanto en nuestra carrera profesional como en todos aquellos proyectos en los que trabajemos si queremos atraer trabajo hacia nosotros no sólo salir a buscarlo que también habrá que hacerlo hemos de desarrollar nuestra marca personal y por último la empleabilidad hemos de cuidar todos aquellos aspectos que mejoran nuestra empleabilidad competencias conocimientos habilidades marca personal etcétera para poder ser apetecibles desde el punto de vista de las empresas para desarrollar cualquier proyecto muchas gracias vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia ay pero que tarde se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte el observatorio del trabajo embajada dsh organización internacional de directivos de capital humano capítulo argentina te presenta la entrevista del día bueno como cada final de mes tenemos la oportunidad de reflexionar junto a nuestra audiencia junto a los profesionales que dirigen las organizaciones junto a esos líderes que están capacitándose estudiando para ver de qué forma repiensan los proyectos de vida las organizaciones es que en el día de hoy tenemos la oportunidad de tener la ocasión de dialogar con la subsecretaria de economía del conocimiento de la nación argentina que está en el marco del ministerio de desarrollo productivo que dirige el ministro guzmán estamos hablando nada más y nada menos que de maría de los ángeles apólito con quien vamos a charlar sobre qué es la economía del conocimiento qué es esto de tener ese talento esa capacidad de inventar de crear hoy está siendo más importante que por ahí tener un commodity el conocimiento el valor añadido que le damos a las cosas y cómo esto puede generar a través del cómo del procedimiento del proceso de la innovación ya sea cerrada o abierta como es el efecto llamado de este tiempo crecimiento económico y social cómo le va muy buenas tardes subsecretaria María de los Ángeles apólito gracias por estar en el observatorio del trabajo hola qué tal Juan Domingo qué tal un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia simplemente una corrección porque comentaste que Guzmán era el ministro de desarrollo productivo y es Matías Culfas tenés razón una corrección antes de abordar los temas que estabas planteando no, no, no está muy bien el furcio que vos me tomás lo que pasa que en este tiempo con este tema de la deuda externa que nos preocupa a todos estamos tan tan con Guzmán que es verdad que el ministro Culfa que también es un hombre que proviene de las ciencias económicas por eso es que lo 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 confundí pero vamos a meternos en nuestro tema doctor Apólito qué le parece si nos cuenta un poco a la audiencia le cuenta a la audiencia esto que decíamos recién lo que es la economía del conocimiento y la importancia que tiene en el tiempo que nos toca vivir claro sí bueno la economía del conocimiento en un momento estaba muy asociada a lo que se llamaba servicios basados en el conocimiento que eran básicamente servicios vinculados al software o servicios profesionales intensivos en cantidad y calidad de los recursos humanos nosotros creemos que la concepción de economía del conocimiento hoy tiene otra amplitud y más allá del software y de estos servicios profesionales de alto valor agregado podemos incluir actividades como la nanotecnología la biotecnología la robótica todas las industrias y las tecnologías vinculadas a esta famosa revolución 4.0 como puede ser la robótica la automatización el IOT Machine Learning industria satelital realmente es una amplia gama de actividades de la economía y realmente queremos que sean parte del entramado productivo de manera transversal a los sectores incluso capaz más tradicionales y que uno puede ver como alejados de este tipo de actividades y de tecnologías creemos que la incorporación de estas actividades son las que van a agregar valor las que van a lograr que la Argentina tenga un entramado productivo distinto más diversificado como vos comentabas hoy ya vivir y desarrollarse en base a un commodity que creemos que es fundamental porque la Argentina por suerte tiene una gran cantidad de recursos naturales no basta en una sociedad y en un mundo tan complejo y tan globalizado entonces la economía del conocimiento viene a agregar valor a todos los sectores industriales y productivos del país por eso para nosotros es un eje dentro del ministerio de suma relevancia y creemos que además tenemos muchas capacidades un poco la pandemia ha demostrado que el entramado productivo argentino que pudo salir a solucionar problemáticas muy complejas como puede ser el tema de los kits como puede ser el tema de tener respiradores están vinculados a que tenemos en muchos sectores incorporado conocimiento ¿no? en el caso de los respiradores toda la cuestión de la bioingeniería en el caso de los kits la biotecnología la nanotecnología realmente creo que esta situación tan inédita por la que estamos atravesando más allá de que nos genera la preocupación que le genera a todos los argentinos ha demostrado que la industria argentina y la industria basada en el conocimiento ha sabido dar respuestas que hoy nos ubican en un lugar distinto que quizás otros países que carecen de estas capacidades ahora Argentina tiene un talento por excelencia de esas personas que son capaces de crear pero a veces faltan esas políticas públicas y se vino el COVID ¿no? se vino la pandemia el confinamiento ustedes recién llegaban a la gestión de gobierno tenían pensado una dirección y de repente tuvieron que salir con todo con algo que está teniendo un furor que es este curso de innovación abierta que están realizando en forma online y grotita durante el mes de junio y julio donde ponen las dos cuestiones ¿no? el tema de la tecnología las experiencias de teóricos y de organizaciones que están trabajando en esto y algo que es importantísimo en la economía del conocimiento doctora Apólito el tema de la educación ¿no es cierto? claro sí la verdad bueno te agradezco que menciones el curso porque para nosotros es una satisfacción muy grande el impacto que está teniendo esta actividad la subsecretaría de economía del conocimiento ha decidido dentro de su estructura contar con una dirección de innovación abierta y esto es un concepto que queremos instalarlo realmente en todas las organizaciones nosotros creemos que para que la innovación abierta funcione y sea efectiva todos tenemos que estar tratando de hablar el mismo idioma y tener los mismos valores entonces es importante que el Estado las organizaciones sindicales las asociaciones civiles las propias empresas las universidades en todos los ámbitos se puede hablar de innovación abierta por eso para nosotros haber lanzado el curso contar con casi 4.300 inscritos y tener en forma digamos semanal todos los días miércoles en vivo siguiendo las distintas clases y los módulos que se han preparado con tanto esfuerzo casi 1500 personas activas en la red siguiendo esta capacitación para nosotros es fundamental por un lado es fundamental porque es parte de esta sensibilización que queremos hacer llegar sobre innovación abierta y por otro lado como vos bien decías toda esta situación que nos está planteando un repensar la educación un repensar la formación de los recursos humanos y de la capacitación hacen que podamos llegar con una herramienta que ya todos conocemos como es internet youtube etcétera a lugares donde a lo mejor hubiera sido complicado pensar este curso de manera presencial o ir por los distintos puntos del país a dar estas clases con expositores que vienen de Iberoamérica tenemos gente de España de Brasil tenemos gente de México entonces la realidad es que la educación creo que también se va a transformar a partir de esta situación que estamos viviendo yo quiero destacar que para mí lo presencial y lo personal no es reemplazable en su totalidad pero claramente vimos como las tecnologías de comunicación han facilitado en algunos casos la llegada más masiva de en algunas capacitaciones y hacerlo también un poco más federal sin necesidad de que todo pase por Buenos Aires y que tengamos sedes a veces uno si piensa en un año calendario normal sin COVID uno tiene una oferta de cosas para hacer en la ciudad que si se tiene que trasladar de un lugar al otro es medio imposible así que para nosotros esta situación inérita hace que podamos llegar a todos los rincones de la Argentina incluso tenemos algunas personas inscriptas de países limítrofes y bueno yo creo que hay que repensar esta situación y seguramente iremos de a poco combinando estas nuevas tecnologías con una educación más tradicional pero bueno es el momento también de resignificar las distintas herramientas que uno tiene siempre y que ha tenido a mano y darles a lo mejor un uso que hasta el momento no se le daba habitualmente les recuerdo a nuestra audiencia que estamos dialogando con María Apólito subsecretaria de economía del conocimiento del ministerio de desarrollo productivo de la nación argentina y nos está hablando justo puntualmente del curso de innovación abierta que iniciaron en junio que continúa es junio y julio todos los miércoles a las 18 horas por el canal de youtube de la dirección de gestión de la innovación abierta todavía se puede inscribir alguien o directamente pueden ingresar al canal y tomar las clases como es el procedimiento María Apólito las clases quedan las clases están todas grabadas las cuatro clases que se dieron ayer fue la cuarta todas ellas quedan grabadas en la dirección del url que vos mencionaste Juan Domingo y las inscripciones siguen abiertas hay una modalidad que es intensiva esa modalidad intensiva está cerrada es una modalidad que se previó para un cupo menor la realidad vuelvo a insistir que no esperábamos esta repercusión del curso esperábamos tener 60 70 inscriptos y no la cantidad que tenemos entonces lo que se hizo fue un curso más intensivo con un grupo de 70 personas con los cuales tienen material adicional se les recomienda lectura tienen algunos foros con el coordinador del curso que es Juan Pablo Luna y el resto de la gente que quiera sumarse al curso puede o bien inscribirse que lo aconsejamos porque seguramente no vaya a ser el último curso que hagamos sobre estas temáticas entonces ya podemos tener los contactos para poder invitarlos a futuras actividades o simplemente conectarse los miércoles a las 18 horas y sumarse como oyentes al módulo que corresponde todos los días miércoles pero si los invitamos a inscribirse porque a lo mejor de esta manera podemos tener el contacto y poder y pueden estar ayornados de las distintas actividades que hagamos desde la subsecretaría le recuerdo a la audiencia que estamos dialogando con María Apólito subsecretaria de economía del conocimiento como bien lo decía nos interesaría María que por ahí estas cuatro primeras clases donde se desarrolló el tema en primer lugar de las herramientas en el segundo lugar como articular por ejemplo el otro la tercera clase hablaron de desafíos y experiencias de Latinoamérica y de Europa y la anterior se abordó sobre el tema metodológico donde también hubo experiencias de académicos pero también de personas que vienen desarrollando en el país y me parece interesante que nos cuentes un poco cómo sigue esto y si realmente también tienen pesados participación de eventos internacionales si tienen pensado generar eventos donde empiecen a mover si bien vos nos decías la primera etapa es de sensibilización tenemos que poner en la agenda la innovación abierta y nosotros del observatorio del trabajo estamos totalmente convencidos de que así como Corea era una economía que estaba por debajo de los 40 y hoy es líder o economías como Israel o economías que generan cantidad de patentes en forma permanente la economía del conocimiento y la innovación abierta va a ser lo que va a hacer que las organizaciones puedan emerger nuevamente después de esta catástrofe que está generando esta pandemia ¿no? Sí bueno yo creo yo creo que sí solamente por nombrar un par de ejemplos de cómo la innovación abierta entiendo llegó para quedarse podemos mirar todo el tema colaborativo que está surgiendo alrededor de la vacuna un poco propiciado por la misma Organización Mundial de la Salud o mismo en nuestro país de qué manera empresas de respiradores que teníamos en el país por suerte dos empresas que fabrican respiradores como de una manera colaborativa yo creo que inconscientemente han hecho innovación abierta sin saberlo pero surgió naturalmente ante la situación de crisis que una de ellas ha colaborado para poder duplicar su capacidad productiva y llegar a la cantidad de respiradores que le está demandando el sistema de salud nacional con una empresa estatal que es SVENC una empresa de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la otra empresa ha hecho una colaboración con una importante empresa del rubro de la electrónica y electrodomésticos sin quererlo cada una de las empresas productoras de respiradores han abierto de alguna manera parte de su tecnología para poder colaborar con distintos actores y poder en algunos casos hasta triplicar su capacidad productiva yo creo que estos son ejemplos que a lo mejor en el inconsciente no se sabe pero son claros ejemplos de innovación abierta con respecto bueno al punto que comentabas del curso bueno el curso sigue el primero de julio con todo lo que tiene que ver con concursos convocatorias y desafíos y el rol de la propiedad intelectual en la innovación abierta revisar un poco si registrar una patente registrar un producto va en contra o no de los procesos de innovación abierta y ahí tenemos disertantes también de excelente nivel de distintos sectores empresarios del mundo del mundo también de las universidades después tenemos un próximo módulo que tiene que ver con algunas formas que son a lo mejor las más conocidas de innovación abierta como los hackatones los rally de innovación los desafíos orientados a solucionar problemas ese es capaz los ejemplos que uno tiene más en mente cuando se habla de innovación abierta después tenemos un módulo de financiamiento qué instrumentos se tienen desde el Estado o de otras organizaciones para encarar procesos de innovación abierta y el último módulo que es el 22 de julio plantea toda la cuestión más desde el lado de vista público cómo se manejan los liderazgos para que se puedan instalar la innovación abierta en los ámbitos en los ámbitos del Estado ese es un poco el programa de acá a mitad de julio que es cuando concluye la actividad y no me acuerdo si habías hecho alguna otra pregunta en la introducción antes de que comenzara tenemos alguna novedad para anunciar por ejemplo en cuanto a concursos que la dirección la subsecretaría de economía del conocimiento está impulsando están impulsando un nuevo marco legal y normativo nos puedes dar algunas novedades al respecto de estas dos temáticas si bueno en concursos bueno en concursos ahí también estaba previamente escuchando el programa y si estamos muy contentos porque vamos a lanzar un concurso de emprendimientos de la economía del conocimiento junto a la subsecretaría de emprendedores del ministerio para poder seleccionar las mejores los mejores o las mejores diez emprendedoras emprendedores que puedan viajar o de manera virtual participar de este evento genial que es el Startup Olé en España en Salamanca así que vamos a trabajar para hacer un una actividad importante de acercar aquellas empresas que consideremos puedan ser de interés para inversores que se juntan en este evento vamos a trabajar también en este sentido para nosotros acercar algunos inversores que puedan estar interesados en captar algunas empresas o proyectos para Argentina y con respecto al marco normativo estamos en estos momentos bueno en la agenda de la sesión de diputados del día de hoy se estaría tratando una modificación a la ley de economía del conocimiento que se aprobó el año pasado así que con ese marco normativo también pensamos impulsar aún más todas las actividades de la economía del conocimiento y pensamos que también es un fuerte instrumento para atraer inversiones y que se vengan a instalar empresas porque además Argentina no sólo va a tener beneficios fiscales que es lo que promueve la ley sino que tiene un importante nivel en sus recursos humanos y muchas veces más allá de los beneficios fiscales que puedan tener otros países de la región creo que Argentina se destaca por esta excelencia entonces entendemos que tanto los recursos humanos como la posibilidad de contar con beneficios fiscales pueden ser un instrumento de atracción para posibles inversiones acá en nuestro país Muy buenas novedades lo que nosotros observamos de acuerdo bueno sabías que este año cumplimos 10 años consecutivos con el observatorio del trabajo y estamos ya pasando la línea de los 500 programas lo que nosotros observamos licenciada María Apólito es que Argentina tiene una gran red de universidades tiene un talento importantísimo tiene grandes directivos de recursos humanos grandes ingenieros tiene una gama pero no logra salir adelante esto puede ser una oportunidad para conformar ecosistemas emprendedores regionales a nivel local que puedan ponernos en la vanguardia en lo que es el big data o el tema del tratamiento de comida qué opina qué opina usted sobre estos temas bueno creo que Argentina tiene un liderazgo importante en la región en algunos temas claramente el software y a partir de la ley de promoción de la industria del software que es una ley que data del 2004 entendemos que ha sido un instrumento potente para posicionar al sector de hecho no en vano nosotros de América Latina luego de Brasil seguimos en cantidad de unicornios tenemos cinco unicornios que cotizan en la bolsa de Nueva York y esto fue en el periodo a partir de esta ley de promoción de la industria del software un poco la ley de economía del conocimiento recoge esa experiencia y no digo que vayamos por más unicornios porque yo creo que entre el emprendedor y el unicornio hay una gama y una cantidad muy variada de posibilidades de desarrollo productivo en empresas medianas pequeñas y grandes no me parece que solo tengamos que apostar al unicornio porque dejamos de lado a lo mejor posibilidad de tener muy buenas pymes o muy buenas grandes empresas o medianas pero yo creo que sí que la ley y la articulación que es fundamental del mundo científico y de la innovación con el sector productivo y con un estado presente que regule y que articule esa vinculación debería poner a la Argentina de pie como bueno como ha estado presente durante la campaña y que sigue siendo uno de los lemas de esta gestión de gobierno creo que podemos con estos instrumentos poner a la Argentina de pie de una vez por todas en base al talento en base al aprovechamiento de los recursos humanos en base al agregado de valor a esos recursos naturales también que la Argentina por suerte tiene así que para nosotros es una oportunidad importante lamentablemente se nos cruzó este transatlántico del COVID y nos ha hecho desviar un poco algunas decisiones o retrasarlas pero eso no implica que tengamos claro hacia dónde queremos que vaya la industria argentina muchísimas gracias doctora María Apólito subsecretaria de Economía del Conocimiento por sus aportes y cuenten con nosotros para todos porque este este país lo sacamos adelante entre todos o no lo saca nadie muchas gracias por nada hasta luego bueno dialogamos con María Apólito nos dio estos elementos estas herramientas y tuvimos un gran programa así que gracias Gerardo Subirana nos encontramos el próximo jueves aquí en el Observatorio del Trabajo del Trabajo del Trabajo